Un pequeño disclaimer, estamos aquí en la zona detrás de la primera base, mira ahí está la primera base, la primera base está ahí, ahí está, no están en esa mierda, y bueno nosotros, aquí están los del Yankee Arrecho, están felices, perdón, el Yankee Arrecho, nosotros deberíamos estar por allá donde ve este palo amarillo lejísimo. Pero nos pusieron acá y salimos ganando.